Bueno, ¿qué tienes previsto hacer para fin de año? Dormir. Dormir y levantarme, o no, para las uvas. Es que no lo sé. Yo no creo que haga nada especial. Es que lo he hecho muchos años, tío. Qué triste, ¿no? No, perdona, descansar. Nunca es triste. No, ya, pero... Una cena, ¿quieres decir? Pero es de esa gente que da rabia, que dice No, yo... Yo cuando todo el mundo se quiere divertir Yo prefiero estar triste en mi casa. No, 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 no. Yo no celebro nada, ¿no? Y clavarme grapas en la cara. En principio esto no lo voy a hacer, pero... También te digo que al tener niños pequeños Los horarios... Tienes una solo, ¿eh? Sí, una. El que tiene niños pequeños soy yo. Es que a veces me creo que soy tú. Y tú planificas, pero luego mandan ellos. O sea, que esta cosa de... Y vamos a vestirnos de gala Y ahí ir a una fiesta. No, no lo vamos a hacer. No, yo eso lo he hecho pocas veces. Yo la única... Hostia, es que me acuerdo una que fue muy jodida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero había drogas de por medio. ¡Ostras! Muy feo, muy feo. ¿Y ha prescrito? Muy feo. ¿Ha prescrito un poquito esto? ¿Por edad? Sí. Tenía yo igual 18 años. Ah, coño. Pero una... Fue mi pueblo, en Cardona. Sí. Y por lo que sea alguien... Es una biéctota, a lo mejor. Sí, es una biéctota de fin de año. Vale, pues venga. En la cadena se vive totas, venga. Rapidito. Es que como hemos hecho una ya... Cardona, 1996. Más o menos, ¿eh? Anda que tú a los 18 debías estar guapo tú, ¿eh? No, 18, 64, 84... Bueno, yo qué sé, por ahí. ¿Tenías la cara así como a medio hacer? Hostia, muy mal, muy mal. Como de papanatas, ¿no? No, no, muy mal. Tú eras un moniato, ¿no? Un moniato. Pero un puto asco, ¿eh? De verdad. Una persona muy, muy asquerosa. Gafa, gafa fea. No, no, no. No, gafa, no. De gafa la empieza a llevar más tarde. A mí la gafa me viene muy bien porque tapa mucho la cara. Claro. Y además, gafa gorda, entonces disimula la nariz, te deja todo como en un segundo plano. Sí, sí, sí. Lo claro, te imaginas de sin gafa era esto a cara perro, o sea, la cara a cara perro. Ver esto era un horror, un horror, con mucha tensión, además, de no follar, una persona muy amargada. Sí, sí, sí. Como ahora, vamos. Bueno, a ver, no, perdona, perdona, me he metido en tu vida y no... No estoy todo el día, no soy broncano, pero a ver, tengo mis momentos. Sí, claro. El caso es que en esa época, por lo que sea, alguien en mi pueblo decidió cultivar marihuana. Bueno, a nivel ornamental, a lo mejor, ¿no? Y por lo que sea, ese alguien decidió, que sería buena idea, a todos los participantes de la fiesta, que eran como unas 150 personas, en un local muy grande, darles en la entrada un cigarrillo, compuesto en un 80% de esa... Madre, qué detallista, ¿no? De esa marihuana. Qué detallista. Y alguien dijo, pues, ¿sabes lo que sería bonito? Que cuando den las campanadas y sea ya con el año nuevo, todo el mundo encender eso. Ya. Y crear una nube tóxica. Estamos hablando de 150 personas en un local cerrado. Un microclima, ¿no? Y entonces yo lo único... Yo recuerdo hasta... Hasta feliz 1998. Y de repente escucharse 150 mechitos haciendo... Y un... Y sabe el Matrix que tiene un filtro verde. ¿Sabes la peli? Pues de repente... Y no te puedo contar nada más. Ya, pero... Un desastre. Madre. O sea, un desastre. Qué exceso, ¿no? Allí nadie se lo pasó bien. Gente desorientada, paletada de gente echándose a la calle... Bueno, bueno. No, no, un horror. Bueno, bueno. ¿Cómo volviste a casa? No lo sé. Alguien te llevó, claro. Qué sé.